Bueno mi gente, en esta ocasión presentamos un caso de un televisor de la marca roja El modelo es este, 55 SK 8000 PUA El cual al energizarlo a la red eléctrica, ya van a ver Voy a energizarlo Indica el LED de stand-by, encendido Se apaga Se escucha el mensaje de bienvenida Y vamos a levantarlo No tenemos nada, nada de imagen, de bad light Nada, nada, nada Entonces vamos a inspeccionar porque está pasando en la fuente de poder Y estamos compartiendo este caso con ustedes Bueno, aquí ya está por el televisor Vamos a inspeccionar la fuente Y seguimos con este caso Bueno mi gente, aquí medimos y medimos Vamos a traer ese energizado, chévere Aquí medimos y medimos en el voltaje del... Voltaje power on Vean aquí El de power on aquí Tiene una marcada resistencia de 100 ohmios El llega, pasa por aquí, cierto, una resistencia de 100 ohmios Pero pasa para este driver LED Y aquí nos mide 17 Eso quiere decir que tenemos un corto Un corto no, una baja impedancia Después de esta resistencia Midiendo y midiendo y midiendo y midiendo Nos dimos cuenta que este capacitor que está aquí Vamos a acercarlo Este capacitor que está aquí Mide 17 17 ohmios El capacitor De hecho Si se fijan por aquí Aquí Yo piqué la pista Yo piqué la pista Para ver si era... Si estaba comprometido el driver LED O era el condensador que me estaba dando la falla Y en su efecto Es el condensador Déjenme levantarlo Y voy a medir nuevamente Para que vean Que aquí debería tener una lectura alta Ya vamos a ver Ok Ya he levantado el condensador que está aquí Vamos a acercarlo Vamos a medir aquí ¿Cuánto mide? 1000 y algo Mido aquí donde yo había picado Cortado 1500 Ahora voy a medir Este condensador Entonces espérese un momentico Mientras mide el condensador Ahí yo me di Yo me di Por favor Voy a medir este condensador Para que vean los miedos que tiene Aquí Este condensador Vean los miedos que tiene 17 ohmios Lo voy a pasar a un miedos 22 20 ohmios Eso quiere decir Como ustedes sabrán Los condensadores no deben medir un miedos Entonces este condensador está dañado Lo voy a probar así Levantado La fuente Sin corte comercial Ya van a ver Lo coloco aquí Lo coloco los leds Coloco la fuente Espera un momentico Espera un momentico Vean por aquí Como se energiza Ya vieron Y listo Ahora vamos a ver la imagen Pero déjeme fijarle dos tornillos Porque si no Vamos a explotar como ricaute Por aquí Y el otro aquí Y vamos a levantar para ver la imagen Excelente compañero Está listo ya El culpable Un mínimo capacitor Listo Bueno mi gente Ya reemplazamos el capacitor Véanlo allí Según la serigrafía Es el C812 Si no más recuerdo C812 Ya está reemplazado Y listo Vamos a armar ya el televisor Y listo